Los problemas con el drenaje antiguo de la calle Sierra de Quila en la colonia Las Águilas de Zapopan han provocado que durante años se formen socavones en las temporadas de lluvias sin que el Siapa o el municipio de Zapopan brinde solución. Desde la semana pasada se formó un pequeño hoyo que al paso de un vehículo se hundió descubriendo un socavón de más de dos metros de profundidad que hoy mantiene la calle cerrada pues ni Siapa y el ayuntamiento de Zapopan se han hecho cargo. Bueno, este último socavón se hizo la semana pasada, aproximadamente yo creo que el jueves empezó, el viernes cayó un carro y se abrió más con las lluvias, ha estado lloviendo entonces vinieron los del Siapa a reparar y cuando quieren reparar ven que ya es más grande esto se rompe el tubo, ahí está el tubo atrás en mi espalda, lo pueden ver entonces se fueron y nada más dejaron la tierra pensando que iba a ser algo como siempre sencillo y se quedó todo el fin de semana así descubierto. Dado que el problema con socavones es recurrente en la colonia, Oscar García ha buscado el apoyo del Siapa y del municipio, pero estos se lanzan la responsabilidad y ninguno se ha hecho cargo del asunto. Y le mando fotos y me dice, no, eso no nos corresponde a nosotros, eso es del Siapa o sea una respuesta sin ser oficial, te la puedo leer así como texto me puso en el correo Buenos días señor Oscar, comentarle que ese tipo de socavón se debe a que las líneas del agua potable, drenaje y alcantrillado se encuentran en malas condiciones, esas líneas se encuentran a cargo del Siapa les recomiendo que se haga un reporte a esa instancia para que se repare lo antes posible. Cuando usted ya había ido a Siapa le habían dicho que era del ayuntamiento. Sí, o sea como me manda al A otra vez y yo voy en la F y me regresa al A, o sea viendo, o sea como que yo me da a entender que ni siquiera ha visto o ni tiene ni siquiera nuestros oficios que le dejamos. Vecinos de la calle Sierra de Aquila y Sierra de Bolaños se dicen preocupados porque las lluvias no han terminado y sus hogares se pueden volver a inundar. Reconocen que el Siapa reparará el socavón algún día, pero no dará una solución al problema del drenaje, por ello hace nuevamente la petición para realizar una obra integral que ponga fin a este problema que tiene años. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.